Hola, así que los sapos gigantes son uno de los enemigos más icónicos en el mundo de Konosuba, al menos para Kazuma y su equipo. Y la misión de matar a cinco sapos, que debía completarse en tres días, no fue nada fácil para ellos. Pero, ¿por qué exactamente fue este el caso? ¿Y cuánto ganaron Kazuma y su compañía con ello? En primer lugar, el mundo de Konosuba no es tan inofensivo y divertido como lo percibimos. En las novelas se ha enfatizado repetidamente que la lucha diaria por la supervivencia en el nuevo mundo siempre está presente. La vida en este mundo tiene menos valor comparada con la nuestra. La muerte es casi parte de la vida cotidiana, y las ranas forman parte de todo ello. Y en mi opinión, todo lo que necesitas es un filtro oscuro. Y Megumin comenzando con, sí, de hecho se llama Belserg, y tienes el escenario para Dark Souls 4. Pero me desvío, volvamos al tema en cuestión. Las ranas gigantes pueden parecer ridículas al principio, ya que son particularmente inteligentes ni rápidas. Aún así, a pesar de ser buenos aventureros en teoría, Kazuma y su equipo tuvieron dificultades para vencerlos. Además, las ranas también tienen problemas para atrapar presas como estos dos llorones, aquí con sus lenguas cuando tienen que moverse. Además, se quedan quietas cuando atrapan presas para tragarlas. También, y esto solo se ha mencionado en las novelas hasta ahora, las ranas no tragan nada metálico, ya que no pueden digerirlo. No obstante, estas criaturas son extremadamente peligrosas. Durante la temporada de apareamiento, no es inusual que devoren ganado de las granjas, acechando en emboscada, tragándose cabras y ovejas enteras. Los granjeros también informan que los niños desaparecen sin dejar rastro durante la temporada de apareamiento de las ranas. Así que, perder un niño por culpa de ellos es, en el mundo de Konosuba, diría yo, normal, aunque sea trágico para el individuo. Como mencioné, la muerte es parte de la vida en el mundo de Konosuba. Y con eso, llegamos a un pequeño easter egg, ya que las ranas son una referencia a Dungeons & Dragons, donde tienen una reputación siniestra en la aventura para principiantes llamada la aldea de Hamlet, a veces eliminando grupos enteros de aventureros que están aprendiendo el juego. Hasta donde sé la aparición de jefes completamente dominantes de etapas tardías del juego, como el Tidrex o el Lajacris de Monster Hunter en las primeras etapas de Monster Hunter, y así, cada jefe dominador que te derrota al principio de casi todos los juegos de Souls también se basa en esto. En otras palabras, si pensaste que podrías vencer al Caballero Dorado al comienzo de Elden Ring solo para ser destruido por él, agradece a los sapos y ranas de Dungeons & Dragons. Así que, continuando con el texto, no solo las ranas son enormemente poderosas en comparación con Kazuma, sino que Aqua también está extremadamente sobrepotenciada en teoría. Desbloqueó todas sus habilidades de archipriesteza después de aprender sus trucos de fiesta, porque tenía tantos puntos de habilidad. Sus valores de estado, aparte de inteligencia y suerte, son también bastante altos, y tiene tanta salud que puede incluso meter su mano en ácido sin que se le caiga inmediatamente. Claro, ella no es Darkness, pero en términos puramente de sus habilidades, y el hecho de que incluso antes de toda la guilda, se enfatizó que Aqua también podría luchar en las líneas frontales. Su potencial es grande, mientras que su desempeño es pésimo, y eso tiene que ver con sus dos malos valores de estado, inteligencia y suerte. En primer lugar, su valor de suerte es tan pobre que contrarresta la alta suerte de Kazuma, y en segundo lugar, su inteligencia es tan abismal que no comprende lo que salió mal. Su suerte también causó que sus enemigos fueran ranas gigantes. Aqua es una diosa del agua en carne y hueso, y lucha con ataques contundentes. Bueno, Aqua misma también es un poco brusca, pero aparte de eso, los ataques contundentes como los puñetazos son ineficaces contra las ranas gigantes bien aisladas. Las ranas también tienen alta resistencia contra los ataques basados en agua, porque, bueno, son ranas. Cosas que Aqua podría haber comprendido si su inteligencia, por un lado, no fuera terriblemente deficiente, y por otro, ya estuviera maximizada. Tanto para la diosa de los trucos del grupo. Pero, ¿qué pasa con la hija de Michael Bay? El palo de dinamita con forma humana que sirve como el equipaje no deseado del grupo. ¿Qué pasa con Megumin? Bueno, su magia explosiva es extremadamente efectiva contra, en otras palabras, mientras que las cuatro ranas con las que Kazuma lidió fueron compradas y transportadas por el gremio. Después de tarifas considerables, no queda nada de la rana de Megumin. Esa es también una de las muchas razones por las que la magia de explosión, junto con sus enormes costos de puntos de habilidad, absurdamente altos costos de maná, y su inutilidad en mazmorras, se considera más bien una broma de mal gusto. Tanto curioso, estas son cosas que solo puedes decirle a Megumin después de que su explosión diaria ya ha ocurrido. Pero ese es otro tema. Y lo que quería decir es que la explosión, es decir, la onda expansiva y el fuerte estallido, despertaron a más ranas. Lo que significaba que Megumin, ahora reducida a la utilidad general de Aqua, podría haber sido acabada por las ranas si no fuera por Kazuma. Porque mientras las ranas no pueden moverse mientras tragan a su presa, él pudo apuñalarlas en la cabeza con una espada.